Me quedan mirando la viola. Ah, tocando la viola. Muy bien, continuamos un nuevo bloque aquí en La Viola y tenemos las novedades de lo que está sucediendo en la escena Under. Sí, porque estuvimos aquí en este mismo cuadrilátero donde nosotros grabamos los copetes. Ya conocen todos los secretos. Ustedes de La Viola... Está viendo los hilos. Exactamente, las marionetas como en el video de NSYNC. Estuvimos hablando con La Aldea Rock que está adelantando su próximo EP y aparte con Juan Hansen, el productor de música electrónica elegido para los babasónicos para remixar sus canciones. Una banda bastante seria, humilde de barrio que cumplió 22 años, cerquita de los 23, con una fecha próxima en Hair Music Club. Es la fecha 100 que hacemos ahí, es un lugar hermoso donde nos tratan de primera. Y estamos terminando de grabar el nuevo EP que se llama Escucha Pancho, con Pancho Villa en la tapa, con un mensaje subliminal. Con el corte de difusión Sabemos el secreto. ¿De qué nos hablan estas nuevas canciones? Mira, habla de todas las vivencias cotidianas, de las cosas que nos pasan todos los días, a nosotros, a nuestros amigos, a la gente que conocemos, un poco de amor, un poco de traición, de engaño, de venganza, un poco de todo. ¿Cuál es la imagen que se te dispara al pensar que hace 22, casi 23 años que empezaste con el proyecto y en lo que se ha convertido a lo largo de todos estos años? Y aparte, poder mantener, imagino que es una de las relaciones más largas de tu vida. Es una de las relaciones más largas de mi vida, correcto. Y bueno, es un sueño hecho realidad, porque uno arrancó jugando de chiquito y vas viendo cómo vas creciendo en un montón de aspectos, conociendo lugares, conociendo gente, tocando con músicos de calidad, profesionales de primer nivel. La música te va llevando a diferentes lugares. Yo arranqué jugando a los cinco años, tocando el bombo y haciendo zapateo, y terminé siendo líder al frente de una banda, una banda bien puesta, con 22 años de trayectoria de manera interrumpida, y bueno, que queremos seguir creciendo y seguir siendo de la mejor manera posible para llegar más lejos. Es algo muy lindo, yo dejo todo arriba del escenario, no me guardo nada como si fuera la última vez, porque nunca se sabe tampoco, y salgo con todo, con los pibes, a tocar y le damos de la mejor manera y sigo sintiendo las mismas coquillitas que sentía hace tantos años atrás cuando arranqué.